Hola que tal chicos, bienvenidos sean a un nuevo video En este video les estaré trayendo un poco más de información sobre esta nueva actualización que será el 5 de mayo Pero antes no olvides compartir este video con tus amigos del campamento o con tu rume Dale like y déjame saber aquí en los comentarios si te ha gustado este video Sin más preámbulo, comencemos En esta nueva actualización estarán llegando nuevos muebles Así como actualmente ya se encuentra la ruleta de las fórmulas para la mansión Estarán llegando lo que son como regaderas Estará llegando una nueva cama que para mí está súper bonita Y la verdad me encantó con el simple hecho de verla También estaremos viendo que tendremos lo que son nuevas cortinas Y al parecer floreros también Así como una tipo pared de papel Que ya anteriormente ya la habían traído Con un juego de sala Lo que sí no estoy segura es si algunos muebles o estos muebles serán En paquetes de soles o ruleta de soles O podremos cambiarlo con los puntos que nos va a dar el duo training o el training Tendremos nuevas sillas y al parecer nueva mesa Todo esto de los muebles y diseño interior a mí me fascina la verdad Así como también estaremos teniendo una skin tipo princesa O de cuánto de princesas Como la de la Cenicienta que hubo Y hay otras que ya también más o menos así han sido la temática Estos son los emotes Tanto como masculino como femenino La verdad me gusta Se ve muy bonito el emote femenino Y el emote masculino no está nada mal Así como se filtró el video de la nueva actualización Un poco más detallada sobre lo que es nuestra comunidad Hasta lo que logran ver No sé si pueda ser del mayor Como les comenté aún no tenemos mucha información Pero lo que hemos estado viendo para mí Ha estado súper genial Obviamente que en cada actualización va a ir creciendo el tamaño del juego Así que vayan preparándose y tengan almacenamiento libre Para cuando llegue esta actualización En cuanto tenga más noticias sobre esta nueva actualización Estaré subiendo otro video Para mantenerlos informados y al tanto sobre esta nueva actualización Que ya muero de ansias por jugar Muchas gracias por ver este video Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!